Bueno, como experiencia, esta experiencia de Chani fue para mí personalmente maravillosa. El haber hecho cumbre, cierro el esfuerzo de 3 o 4 meses de laburo para venir hasta acá. De todas maneras, la alegría de hacer cumbre es maravillosa, única, pero creo que uno descubre cuando está allá arriba que las cosas que uno quiere es estar abajo, estar arriba. Después de compartir, qué sé yo, encontrarse con 13 personas que nadie conoce, que nadie se conocía, es una experiencia nueva para mí, muy buena. Y después a ustedes, los de alto rumbo, yo digo que ustedes tienen una cosa muy particular, que están enamorados de su laburo. Y creo que cuando uno está enamorado de su laburo, las cosas son distintas. Que no son una empresa que no funciona como empresa. Funciona como gente que está enamorada de la montaña y que, nada, lleva gente de la montaña. Nada más.